No tengo formación como comediante, o sea, yo aprendí a entender que los comediantes de verdad tenían una academia y un rigor que yo desconocía. Uno tiene que darse el crédito, las mujeres venimos de muchas generaciones de hacernos sentir culpables por una cantidad de cosas, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo en mi trabajo he encontrado una gran fuente de placer interno y ese placer me ha permitido reconectarme con la alegría. ¿Eres lo más? No, que si soy lo más, sí, yo me lo creo. Ah, vale, vale. Ah, me lo creo en total. Yo sabiendo eso me quedo mucho más tranquilo. Mira, y descansa en paz. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Beat to Me. Al principio uno al hombre le saca invitaciones y alegría, después compromiso y cría, más adelante uno le saca plata, ya al final uno lo saca al sol. Un poco enfrascadas en la mente y todo el tiempo nos dicen, cácese, 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 porque si no se va a quedar solterona vistiendo santos. Eso lo hemos oído todas en la comunidad latina. Es una charla de amigos, esto no es una entrevista, es más, no tienes ni una presentación. Me gusta más. Yo no puedo decir muy buenas tardes o muy buena noche o muy buenos días con todos ustedes. No se lo van a imaginar, Alejandra, no hay una presentación. ¿Por qué? Porque estamos de chachara en un... Mira, te voy a contar una cosita que te va a gustar. Dime. Este programa tiene un éxito tremendo en Antena 3 Internacional. Eso me estaba encontrando. Hemos hecho una primera edición y estamos ya grabando la segunda. Sí. Y es itinerante el programa. No queremos que... O sea, no tienen horario fijo. No, sí, sí, horarios en diferentes países tienen su horario de grabación. No hay un set donde diga, ay, ese es el set amarillo de show business. No. Es itinerante por toda la geografía madrileña. Buenísimo. Y a la gente le fascina. Y entonces siempre mostramos sitios muy míticos, como este en el que estamos. Y bueno, pues que solamente viene gente muy importante. ¿Y entonces? Pues eso te digo. Gracias por invitarme, soy la colada de la temporada. No, ya que estás, quédate. Oye, una cosa. ¿Tú haces reír a la gente? Alguna, no a toda. Pero que haces monólogos divertidos. Hago monólogos de mucha sátira, con un estilo de humor bastante negro. ¿Cuentas cochinadas? No. Vale. No. Creo que en realidad lo que hago es ser una contadora de historias. Yo creo que eso es como lo que más se me está acercando en mi último tiempo a una definición de lo que hago. Sí a través de la actuación, entendiendo la comedia como una ramificación de la actuación, pero creo que lo que cuento son eso, historias de la vida, de cómo percibo yo, que asumimos las mujeres, las relaciones de pareja, cómo encuentro esos vínculos, comportamientos muy cotidianos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que sean trabajos exitosos, que la gente se identifica, como que se ven ahí. O sea, que tienes mucho éxito. He sido muy exitosa en lo que hago, afortunadamente, y ha sido un trabajo muy labrado, nada que se me haya dado fácil. De repente, ¿no? Muy construido, muy riguroso, con unos cimientos muy sólidos desde el comienzo. No ha sido fortuito. Mira, ¿sabes? Que aquí en España, no lo malinterpretes, pero en España, mi madre, como otras muchas madridas, Poti, no seas comediante, que todo el día estás igual, hijo. Ay, qué pesado, ¿qué? No seas comediante. Sí. Y siempre la palabra comediante es como que nos... Era un engaño a compañeros, era un liante, era un... entre verdad y mentira. ¿Tú te sientes comediante? No. Y siempre lo he dicho, ¿sabes por qué? Porque muchas de esas características sí se me ajustan. Pero, no tengo formación como comediante. O sea, yo aprendí a entender que los comediantes de verdad tenían una academia y un rigor que yo desconocía. Una escuela. Exacto, una escuela que yo desconocía. Y yo soy firme defensora de la academia. En cualquier profesión que uno tenga, creo firmemente en eso. Entonces, pues no... La enseñanza, la preparación, ¿verdad? Exacto. Hay que trabajar en la escuela, hay que picar piedra todos los días. Sí, sí, sí. No es que yo soy comediante, yo hago reír. No, y tener curiosidad y estar investigando y buscar cosas que incrementen como la consistencia de tu trabajo y tal. Entonces, yo lo he visto más como una ventana que se me apareció en la actuación donde entendí que había un cómo podía yo decir las cosas con cierta dosis de cinismo incluso que generaban una gracia muy natural. Pero no soy comediante. Oye, tenemos un grupo de amigas, sabes que en España hay mucho... España es un país muy amigo de los amigos. Y hay mucha gente de Venezuela, de Colombia, de México y tal. Oye, cuando se enteraron amigos comunes que venías al programa, todos querían venir a verte. ¿En serio? De verdad, gente de Colombia, gente de Colombia estaban encantados de verte de cerca. Eres lo más... ¿Eres lo más? No, que si soy lo más, sí, yo me lo creo. Ah, vale, vale. Ah, me lo creo total. Yo sabiendo eso me quedo mucho más tranquilo. Mira, y descansa en paz. ¡Qué bueno! Me lo creo total. ¡Qué rápida es el venganza! Te voy a decir porque... ¡Azcárate! Como todas las personas, he tenido tránsitos en mi vida donde yo misma he puesto en duda mis capacidades, mis dones, mis bondades, mi ser en toda su integridad. Y salir de esos espacios me ha hecho volverme a convencer muy lentamente de que para mí yo soy lo más. ¿Esto qué quiere decir? No entro en competencia con nadie, no lo estoy haciendo en paralelo frente a otras personas, pero me tengo en una muy buena estima, en un muy buen concepto y me gusta como soy. Oye, tú te explicas muy bien. Te explicas muy bien. O sea, me acepto como soy, aunque no lo entienda. Ahora que me estabas diciendo como esa reacción de los latinoamericanos cuando dijiste que me ibas a invitar, la verdad que a mí me conmueve cuando vengo a un espacio como Madrid y de repente me paran en la calle, me abrazan, me piden la foto para la tía, para el hermano o el video para la mamá. O sea, cuando uno sale de su país, o yo por lo menos soy muy consciente por más de que lleve años en el entretenimiento como artista, pues que uno es un nadie. Y llegar y sentirte que eres un alguien por esas comunidades que lentamente las has ido trabajando con amor y con rigor es muy hermoso. Eso es algo que yo agradezco, pero de corazón, porque sí, me fortalece mucho, a nivel personal. O sea, que amenazas con volver. No, es que yo nunca me quiero ir. Ah, vale. Paso ahora la mitad de mi tiempo aquí en España y mi plan siempre ha sido ese, ¿no? ¿Y trabajas aquí? Ahora se me está materializando, sí. Hago aquí mis monólogos, ahora estoy con un trabajo nuevo que se llama Lo que se permite se repite, con lo cual te quiero decir que me vas a volver a invitar porque ya permitiste que viniera. Claro, claro. Entonces hice gira aquí, estuve en Londres, bueno, por supuesto Madrid, Barcelona, Victoria Gasteiz, París y Berlín. Estado en Victoria. Y tuvimos todas las funciones agotadas, incluso me pasó en Madrid, Boti, que esto nunca me ha sucedido en 17 años haciendo monólogos, que la función de acá en el teatro que es muy emblemático de Gran Vía, que es el Arlequín, se nos agotó 19 días antes. Pero tú sabes lo que... Jamás me había pasado. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sabes que la Gran Vía es el Broadway de Madrid. Sí, sí. O sea, los teatros de ahí solamente va gente de primera. Sí. Y gente con un... Bueno, los empresarios no se arriesgan a poner ahí a cualquiera porque ese teatro se abre y se abre lo mismo para tres personas o para un lleno. Exacto. Es la Gran Vía madrileña y... Oye, ¿y has llenado? Sí, fue como un triunfo de verdad muy... no sorpresivo, pero sí asombroso. Muy bien, muy bonita la diferencia. Sí. No sorpresivo porque ha sido trabajado y cuando uno lo tiene debe considerar que se lo merece. Pero sí asombroso porque fue muy contundente y no pensamos que fuera a ser tan grande en este momento de la vida. Es que yo no comulgo con la falsa humildad, ¿sabes? Creo que uno tiene que darse el crédito. Las mujeres venimos de muchas generaciones de hacernos sentir culpables por una cantidad de cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy muy promotora de la libertad femenina en todas sus formas y me gusta que uno se sienta orgulloso de lo que hace y que uno se dé el mérito y que se trate bonito y que diga qué bueno que lo logramos en equipo y poder trabajar en combo. Mira, sigue diciendo lo que tú quieras, que a mí me da igual. Tienes una luz... Gracias. Tienes una luz, Alejandra, espectacular. Ay, te lo agradezco mucho. Pero te lo digo de corazón, me sale, te miro, pero te lo digo de verdad, te estoy mirando y me parece que tienes que llenar teatros y lo que hagas me imagino que es, vienes rodado por esa presencia sin escucharte hablar, ya tienes una presencia tan imponente, eres casi de alta, sabes que el más alto del mundo soy yo, ¿no? Lo sé. No, vale, no me lo admitieron. De hecho me dijeron que la puerta de acá la habían tenido que ampliar para tu llegada porque no cabías. No, tienen que... siempre hay un... donde grabamos el programa hay que hacer siempre unas manipulaciones grandes y verte y de repente, qué alta que... eres modelo. Fui en mi... ¿Cómo que fui? Una modelo es modelo. Bueno, sí, eso es muy cierto. Yo soy paracaidista, fui paracaidista. No, soy paracaidista. Se es paracaidista para siempre. Pero digamos, para mí en mi primera juventud, porque ahora estoy entrando a la segunda, era como un hobby rentable, ¿no? Era como me parecía divertido y algunas amigas lo hacían. Me iba muy bien en pasarela, precisamente por la estatura y tal. Claro. En fotografía no tanto porque mi cara es muy angulosa y no es como tan angelical. Yo te iba a decir, qué pena, qué alta eres y qué cara tan angulosa. Es que no sé de dónde se saca esta mujer estas cosas. Qué lástima que tiene la cara angulosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal con Alejandra Azcártero? Entonces, eso sí, fue como una etapa, pero me gusta mucho el tema de la moda y soy muy amante de la estética y creo que eso también hace parte de esa luz, porque es un estado interno. Y fíjate que he permitido que me la hayan apagado varias veces, debo decir. Me han apagado la luz varias veces. ¿Y eso? Lentamente la he vuelto a ascender y me he vuelto, sí, o sea, me he construido y deconstruido en varias oportunidades, entonces cuando vuelve a brotar me parece muy lindo que alguien lo note porque digo, bueno. ¿Te ha dado la vida? Sí, sí, he tenido buenas tandas. Buenas tandas. He tenido buenas tandas. Te voy a dar una tanda que te vas a enterar. Sí, 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 sí. Sí, he tenido señales muy contundentes que de pronto a veces no las he leído y me las han dejado más claras. Sí. Todo eso refuerza, todo eso te hace ser más fuerte, más grande, crecer, el que haya momentos duros. Pues si todo es de color de rosa y todo es almíbar, al final estamos blandos. Creo que esos momentos, esas circunstancias que todos tenemos en la vida hacen que el ego se vaya volviendo más pequeño y el corazón más grande. Eso es un balance muy bonito porque la gente demerita mucho el ego, ¿no? Y dice, el ego lo asocian con soberbia o con arrogancia. No, es el reconocimiento de tu yo y a veces a uno mismo lo sobrepasa. Entonces, cuando uno ya se conecta más como de alma, como con el corazón, con la vulnerabilidad, ese reconocimiento del yo me parece que se vuelve más amplio, ¿no? Te permite mirar a las personas a los ojos y entender que todos en algún momento hemos pasado por circunstancias adversas de muchas índoles. y cada cual tiene sus procesos de sanación y de reparación. Yo en mi trabajo he encontrado una gran fuente de placer interno y ese placer me ha permitido reconectarme con la alegría. Qué chulo. Es muy chulo lo que dices. Claro, pero viniendo de Colombia, eres del mismo Colombia, ¿de qué parte de Colombia eres? Soy de Bogotá. De Bogotá, quería decir, del mismo Bogotá. Tengo mamá de Medellín y papá de Cali, pero yo soy de Bogotá. O sea, tu papá baila salsa, la salsa caleña. Pues la baila muy mal, pero tiene toda la actitud. Y en mi ADN está, así que digamos que por mi sangre corre más parte salsa. ¿Tú veías, mira quién baila? Ahí fue que yo te conocí. Y te admiraba y me encantaba además tu look, tu pelo, los comentarios, la gracia. La primera impresión fue buena. Siempre fue buena. Si no, no hubiera venido hoy. Vale. No, pero yo también prefiero preguntarte cosas para ir avanzando, porque si no, pues mira, no me gusta ser mucho. No, mira, ahí yo te vi y fíjate que cuando me contactaron para esta entrevista, yo dije, pero ¿quién es el presentador? Mira, un potillo. ¿Poti, el coreógrafo? El de mira quién baila. Sí, entré, miré lo de show business y yo dije, ya, sí, 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 lo quiero, lo quiero, lo quiero. Porque me encantaba lo que hacías ahí, muy divertido y muy honesto y muy creativo. Entonces, muy artista. Qué bien, qué gusto. Bueno, si quieres preguntarme algo, me puedes preguntar. ¿Estás casado? Estoy casado. Siguiente pregunta, ¿te piensas separar? Bueno, el jueves. Ok, entonces hablemos el viernes. O el viernes. Eso. Pues mira, estoy casado, felizmente casado. Tenemos una niña de 18 años, se llama Martina, que estudia muy bien y bueno, mi mujer también es profesional del medio, es productora ejecutiva de Warner Producciones y estamos en una familia de tres muy locos con la profesión esta, que podríamos haber montado una mercería, ¿te imaginas? Te imaginas. Vender redecillas para el pelo, braguitas, princesa, guantes, tal, miren esto en la tele. El caso es que sí, las artes tienen eso, ¿no? Como que sacan unos hilos que uno se va juntando con gente, pero es como energético. Cuando hay artistas, yo por ejemplo veo a veces pintores en la calle, ¿sabes qué? No vale nada en términos de dinero lo que puedan vender, pero yo lo veo y a mí es eso como que me conecta y me conmueve que haya una persona que se tome el tiempo de hacer su trabajo con dignidad y de pegarlo en un muro esperando que alguien se lo compre. O cuando veo un cantante, un guitarrista, que aquí pasa mucho, ¿no? En el centro que van muchos artistas callejeros con unos talentos, yo soy de las que me paro, me quedo, aplaudo, todas esas cosas me gustan mucho, o sea, me conectan mucho las artes. No soy de números, no sé sumar, soy de letras y de manifestaciones artísticas, 100%. Alejandra, tú si te dicen, a ver, tenemos un trabajo para ti, ¿cómo te denominas? De todo el espectro artístico y de talento que tienes, yo sin lugar a dudas soy esto, porque mira que haces cosas, y hay un trabajo que como aciertes igual te lo dan, pero tienes que acertar. ¿Tú te denominas? Narradora. ¿Narradora? Soy narradora, creo que soy narradora de muchas maneras. ¡Qué lista! Por escrito se me da muy bien, oralmente se me da muy bien, y la narración hace parte de la actuación, hace parte de la comedia, hace parte de la cuentería incluso. Eso, ¿no? Es como lo cuenta de bien. Y me parece que eso tiene mucho arte, porque no todo el mundo es narrador. Aquí te pueden pasar cosas sensacionales o nefastas en la vida, y luego no sabes cómo replicarlas y contarlas. Totalmente de acuerdo. Hay una fuerza en la comunicación. Totalmente de acuerdo. Y creo que se nace así o no se nace así, como con la alegría. Se nace alegre o no se nace alegre. Tú puedes trabajar todo tu estima, pero no puedes generarte alegría. Es un don que la vida te lo da, y que la gente cree que es andar jiji, jaja, jaja. No. Es ver la vida desde un espectro de alegría. O sea, que eso tiene muchos colores. Entonces creo que sería narradora. Ahora, si pudiera cambiar de trabajo y escoger uno nuevo, hoy me encantaría ser como evaluadora y crítica de SPAS. Todos los días haciéndome masajes, todos los días que me amasen de arriba a abajo y decir, este está bueno, este no está tan bueno, me encantaría ese trabajo. Ya. Creo que no existe, pero si alguien no quiere que me contrate. Esto tan interesante, el de Alejandra Alcárate, que la amasen de arriba a abajo todos los días y que solamente se dedique a dar opinión. Eso. Qué chulada. Me parece que no estuvo tan fuerte, me parece que este no está tan terapéutico. El aceite lo sentí un poco caliente, la piedra, eso me fascinaría. Dedicarme a evaluar. Oye, hablando de aceite caliente, ¿cómo tienes el corazón? A ver, ¿cómo va el tema de los amores? Oye, tú me has preguntado a mí, ¿eh? Sí. Tú has sido directa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ras? ¿Esposa? ¿Casado? ¿Tú cómo vas? Mira, mi corazón está... Ya verás. Como... Ya verás la colombiana. Ya verás. Mira, está lleno como de calor. Sí. O sea, como en efervescencia. Vale, en proceso de... De efervescencia. Que sea lo que Dios quiera. Efervescente, o sea, mi corazón es efervescente. Bueno, no lo digo, pues ponemos aquí abajo un cairón. Eso, póngalo acá. O sea, ascárate corazón efervescente. Pero mucha gente pensará y dice, cuidado con la efervescencia de la vasca. Que no eres vasca, eres colombiana. Soy colombiana, pero ancestros de generaciones anteriores. Familia, sí, vasca. Ahora tampoco me vengas. Pero me reconozco como ultracolombiana, no me voy a poner a caer. Sí. Ay, la pretenciosa con sangre española. Sí. Obvio, es genética. Sí. Vale, vale, vale. En fenotipo, en carácter incluso. Yo me encuentro muy cómoda con la cultura española. Porque en las culturas latinas hay unos modos, ¿no? Unas maneras de abordar las cosas que desde mi punto de vista son un poco más adornadas para llegar al mismo punto. Nos cuesta más decir, no, no quiero, no me gusta, no acepto. Pero Azcárate es vasco, no de Cali ni de Bogotá. De acuerdo. Vale, es que ahora tú me parece muy bien que quieras. Es lo que digo, me reconozco totalmente como latinoamericana, pero también agradezco ese ADN que me viene porque en mi temperamento sí hay. Ahí quería llegar yo. Ahí quería llegar yo. Te sale la vasca por los poros de la piel, chiquilla. Te sale, te sale. Sí. De verdad. No me voy con rodeos, yo soy a rajatabla. Eso es. Y a fanfán y a vino vino. Vas a tener que volver a este programa. Pero por supuesto. Oye Alejandra, qué chulo estar aquí contigo, vestida de negro. ¿Siempre vistas así de negro, con pieles? No, casi nunca en el tiempo reciente me estoy vistiendo de negro porque me parece que uno en tantas temporadas que también se vuelve como un chulo, ¿no? Pero no tiene que ver con el hauer. No, pero hoy me dio por vestirme de negro, eso sí, me encanta la piel. El cuero me encanta. Es como mi textura también. No, no, perdón. Estar en cueros y en cuero. Y en cuero. Pero el cuero es como una textura que me gusta mucho en todas las prendas, de arriba a abajo. Sí, me gusta. Qué bien. Parece interesante. Es muy elegante el color. Es elegante y es sexy también. Es muy elegante. Fíjate, es curioso porque te veo y yo te puedo reconocer como una locutora de televisión seria de informativos. Mira tú, nunca lo hice. De noticias serias no, hacía entretenimiento. Sí. Pero noticias serias convencionales, no. No, nunca. No, pues tienes, tienes el... La voz, tal vez, es lo que haces. Entonces, la voz y la forma... En radio trabajé mucho tiempo. Has hecho radio, mucha radio y entonces la escuela está ahí, ¿no? Sí. Y tengo ahora mi podcast que se llama Las Caras Teal Oído, está en Spotify y me va bastante bien. De hecho, el año pasado recibí un premio, el año pasado, no, este año, es que eso ya se acabó. Ya. Este año me dieron un premio muy lindo que es en los premios ícono, que son latinoamericanos y reconocieron, perdón, Las Caras Teal Oído como el mejor contenido de podcast. Ha sido un trabajo muy bonito porque es muy íntimo y de monólogos, fíjate, son monólogos de más o menos 13 minutos. ¿Conoces muchas chicas que hacen monólogos? No. ¿Qué pasa? No conozco muchas mujeres que hagan monólogos, mira, no. Pues mira, es una reflexión. Te digo porque yo tampoco. A mí cuando de repente parece... No hay ni profesiones ni de hombres ni de mujeres. Sí, de acuerdo. Pero de repente, una mujer que haga humor, o que haga un monólogo, sí que lo hay. Sí, pero es más exótico. ¿Verdad? Es algo como muy puntual. Es un gremio muy, una industria muy masculina, sin duda. ¿Sabes también por qué? Porque yo creo que a las mujeres nos ha costado mucho más tener como la templanza de subirnos a un escenario o incluso en una cena con amigos, ponle el contexto que quieras, a decir realmente lo que pensamos y sentimos. No es tan fácil. Eso hay que romper muchas brechas para llegar uno ahí. Se necesita mucho coraje. Entonces, cuando yo decidí empezar a hacerlo, era mucho más salvaje. No meditaba nada. Me mandaba por unos toboganes y luego tenía unas caídas tremendas porque decía, ¿cómo dije esto? ¿Cómo pensé esto? Pero cada vez procuro que me vinculen menos y yo misma con mi pasado. O sea, a mí me reconozco. O sea, me miro en un espejo bastante empañado en el retrovisor porque me sorprende. No sé si a ti te pasa. O sea, yo pensaba eso, yo sentía eso, yo tenía esta opinión y me parece maravilloso no reconocerme en eso porque estar en un constante cambio hace que el trabajo se nutra todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué tal uno mirando los monólogos de hace 15 años y seguir pensando lo mismo? Sería fatal. No habría aprendido nada. Y eso creo que aplica para todo en la vida. Y a uno lo invitan constantemente, sobre todo a las mujeres, como a consolidar ideas fijas. Tenemos que pensar de determinadas maneras, tenemos que actuar de determinadas maneras. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, al contrario. Uno tiene que cambiar de opinión, nutrirse de los criterios de otras personas. De repente hoy puedes pensar una cosa de la infidelidad y mañana otra. O hoy algo del matrimonio y mañana otro. O sea, son unas temáticas las de pareja que no tienen final para mí. Luego los monólogos yo creo que lo seguiré haciendo hasta que a mí me traigan felicidad. Ah, todavía no ha aparecido uno. ¿Qué? Digo, uno monólogo que te haya dado felicidad. Claro, digo, los seguiré haciendo hasta que me traigan felicidad. Ah, mientras te traigan felicidad, sigues haciéndolo. Porque puede haber que en un punto me traiga agobio, no lo sé. Claro, claro, claro. Pero mientras yo me sienta plena en el escenario, o sea, yo me subo ahí. ¿Y sola en el escenario? Sí. O sea, yo me subo ahí y es como, son dos horas donde yo estoy en un planeta completamente propio, ¿no? Y entonces se crea una relación con el público que es muy retroalimentada en el momento, porque de lo que me dan les doy. Así yo tengo un guión muy elaborado en mi cabeza, es como energía, ¿no? Cuando se ríen, cuando escuchan, cuando están atentos, cuando hacen, se sorprenden de lo que uno dice. Un silencio mío en el escenario comunica un montón de cosas. No siempre me expreso con palabras, fíjate, los silencios dicen un montón de cosas. Te mueves bien también, te hace ser. El movimiento de un vestido, un gesto, una apertura de los ojos y la gente entiende. Entonces lograr doblegar en el buen sentido al público para que se comuniquen contigo, eso es un ejercicio muy potente, muy potente. Y yo amo estar ahí, se me olvida todo. Es mi espacio más pleno. ¿Cómo empezaste? Mira, empecé, yo estaba en Argentina, estaba presentando un programa con una mexicana. Espera, espera un momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaste? Y me cuentas que ya estabas presentando un programa. Ah, carrera en general. Ah, de empezar, empezar. Es que ella ya estaba, ya estaba presentando a los Grammy Latinos y no, no. ¿Cómo empezaste el empezaste? Mira, el empecé, empecé, fue de fiesta, empecé de fiesta. Mi carrera empezó en una fiesta y ha sido una fiesta con de todo. O sea, ha habido jaranas fuertes y momentos de mucha pausa también. Pero estaba en una fiesta en Bogotá y se me acercó el presidente de un canal local y le caí en gracia y me dijo, ¿usted qué hace? ¿Cómo se llama? Le dije, no, acabo de llegar de la universidad. Le conté que me había graduado de periodismo y ciencia política en Boston, tal. Me dijo, estamos buscando una presentadora de entretenimiento, lleve su hoja de vida al canal, haga un casting. Cuento largo, corto, me terminaron dando ese primer empleo. ¿Pasaste, pasaste el casting? Sí, me lo gané y ahí empecé en televisión como presentadora de entretenimiento de ese noticiero. Y luego salte a radio por una invitación que me hicieron a una emisora, que era la más popular del momento, y me oyeron hablar y yo que iba de relleno cinco minutos, me terminaron dejando con mi invitada dos horas y luego eso hizo que me ofrecieran trabajo allí. Entonces fueron cuatro años de mucho entrenamiento de radio, luego seguí a un canal nacional como presentadora de entretenimiento. O sea, un eslabón se fue uniendo al otro. Y ya luego empecé a hacer, hice mi primer casting para una telenovela como antagonista. Llevaban buscando a la actriz para ese personaje tres meses. Y alguien por descarte dijo, llamemos a Alejandra Azcárate, miremosla, a ver qué pasa. ¿Pero por qué llaman a Alejandra? Ese señor no tenía ni idea desde el mundo de la actuación. ¿Por qué te llamó a ti? Cuéntame, ¿por qué? Porque se había encontrado conmigo ocho días antes y yo le había dicho, oye, cuando tengas un chance para actuar, mírame. Así yo estoy ahorita como conductora y como locutora, mírame, porque es lo que yo siempre he querido hacer. Le resonó al tipo, me llamó y me gané el casting. Y entonces empecé como antagonista y ahí vino una novela, una serie, una novela, una serie, ta, ta, ta. Programas, empecé a presentar. Pero fíjate, qué carrerón. Sí. Y luego me fui, ahí viene el capítulo Argentina, que es lo que da el gran vuelco en mi vida. Me fui para Argentina a presentar un programa con una mexicana, muy amiga de Miguel Bosé, que se llama Rebeca de Alba. Rebeca de Alba. Y una argentina que se llama Ernestina Páez. Era yo la menor, ellas bastante mayores que yo y eran tres generaciones de tres culturas, hablando de temas de mujeres. Y se llamaba Ellas Dicen. Entonces, estando yo ahí en Argentina, empecé a pensar y dije, tengo mucho que decir. O sea, hay muchas cosas dentro de mí que quiero comunicar. Voy a ser un unipersonal en teatro. Entonces, volví a Bogotá y empecé a escribir mi primer monólogo, que se llamó Descárate con las Cárate. Me encanta. Y ahí le dio, fue mi punto de giro. Porque cuando yo me subí al escenario a hacer Descárate con las Cárate por primera vez, lejos estuve de imaginarme lo que iba a significar para mí empezar a trabajar en ese género. Y desde ahí nunca más parejo. Es como que te sientes súper bien en la zona de confort, en el escenario con tus monólogos. Sí. Parece que te sientes ahí como muy, de la forma que me lo cuentas, ¿no? O sea, si me ponen a presentar un programa, soy feliz. He sido jurado de realities, de quién es la máscara, que aquí en España lo hacen. De Colombia tiene talento, que es el Got Talent, un formato enorme. Dos temporadas. O sea, para estar jurado en un reality de estos, tienes que ser muy popular allá en Colombia. Y eso se ha podido gracias al trabajo y gracias también al afecto construido con la gente, ¿no? Porque eso es un vínculo, que lo construyes como cualquier otro. Entonces, eso lo disfruto, presentarlo, disfruto, que me entrevisten o entrevistar. También he tenido mis programas de entrevista. O sea, he podido hacer muchas, muchas cosas en el entretenimiento. Quizás lo que no he hecho ha sido cantar y porque no tengo el don. Pero con Autotunes hay gente que canta igual o peor que yo y se han vuelto cantando. Déjalo. Entonces, de pronto un día me arriesgo. Déjalo, de momento déjalo. Que vas por muy buen camino. Bailar, ¿cómo lo llevas a bailar? Me gusta, me gusta mucho bailar. Me gusta bastante bailar. Pero tampoco me vengas. Pero no profesionalmente, no, ni más faltaba. Pero y haber pasado, por ejemplo, por Mira Quién Baila. Lo hubiera hecho. ¿Sí? Sí, lo hubiera hecho. Qué pena. Eso lo hubiera hecho. Eso lo hubiera hecho. En Colombia se hizo, yo lo hubiera hecho. Qué pena. Pero sí lo que más me gusta y lo que más me llena es como contar las historias en teatro. Me parece que lo revuelve todo. Lo tiene todo mezclado. Todo está allí para mí. O sea, está la escritura, está la estética, está la actuación, está la sátira, está la reflexión, está la filosofía. Todo lo tengo allí. Aquí empleamos mucho la frase esta de, en el teatro no te salva ni la caridad. Es decir. El teatro se parece mucho a la tauromaquia. Es decir, tú puedes tener tus pases, puedes tener todo pensado, puedes haber visto el toro, saber cuánta gente te va a ir a ver, pero tú no tienes ni idea qué te va a salir. ¿Qué va a pasar? Y no importa si lo has hecho 300 veces, siempre es una primera vez. Siempre es un encuentro diferente y es un encuentro a muerte, porque el toro lo pueden matar físicamente, pero un artista en el teatro lo pueden matar artísticamente. Vamos, a siempre. Esa mala función, que a ti te abuchen y eso se riega y se acabó, es un boicot sin fin. Entonces, esa adrenalina de salir al teatro, esa angustia, cuando a mí se me corta un poco la respiración. El símil que has hecho es interesante. Me encanta. El símil es interesante. Fíjate, cuando yo estaba en el ballet nacional de España, tú te sabes la variación del príncipe, sales, bailas. Es que todas las veces que sales apretado porque dices, nunca es igual, el tipo de público no es el mismo. Un día estás más flojo de, te puede fallar. O sea, que es un examen diario, diario. El escenario, lo que es el teatro, tanto la versión de interpretación como de bailarín y tal, o sea, va muy unido. Yo me siento muy identificado con lo que dices porque puedes estar, es que estoy en el ballet nacional ya, sale a bailar, a ver qué te pasa hoy. Ahora, en este tiempo, he ido mucho a teatro acá en Madrid, que me encanta, y cuando me pongo en el lugar de espectadora digo, Dios mío, es que es muy fuerte el ejercicio porque como espectadora yo lo veo todo, desde otra óptica. Entonces, yo miro el zapato del actor para donde miró, desde que sale y entra en escena digo, uff, flojo, uff, buenísima, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta que la vida funciona mucho como el teatro, o sea, la gente se gasta, todos, porque me incluyo, nos gastamos muy poco tiempo en hacer evaluaciones sobre los demás. A veces en un segundo la haces, solo por ver a alguien caminar, o por mirar un gesto o una imagen, somos muy prejuiciosos los humanos, y el teatro representa mucho eso, ¿no? Oye, hablando de teatro, que no me has dicho lo de los novios, no sé, que no... ¿Qué? 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 Pues porque no me has dicho, te he preguntado y me has dicho, no has hablado de la efervescencia, que no te he entendido muy bien. Perfecto, mejor que no lo entiendas. O vaya, o vaya. Volvemos a lo mismo, es como el teatro. Mira, estuve en una obra que se llama La obra que sale mal, o La función que sale mal, creo que es La función que sale mal, y es una obra que sale también porque todo sale mal. Qué maravilla, ¿eh? ¿La viste? Es buenísima. ¿Y te viste Terapia Integral? No. Muy buena. Me vi también la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, que es de mis escritores favoritos. Buenísima. La madre que te parió. La madre que te parió. Está divertidísima. Está muy divertida. O sea, he visto cosas muy interesantes acá, que me gustan. Pero lo que te digo, cuando miro eso como espectadora, digo, claro, es que estar del otro lado, estás en un banquillo frente a un tribunal. Es que es un tribunal. Diario, un tribunal, y a veces se convierte en un tribunal de la Inquisición. Así es. Madre mía, que igual dices algo que pretendes o que esperas que haga risa, que haga... Y hace uuuh, y pasa. Y otros momentos donde tú dices, aquí no viene la risa, y de golpe, un aplauso, ok. Dios mío. Entonces, ellos te leen y uno los lee también. Yo casi que desde el saludo sé, como energéticamente, qué tal va a estar la faena. Digo, están conectados o están desconectados, o me va a tocar luchar la doblegada, o están entregados solo para recibir y esto va a salir hermoso. Fíjate, volviendo a lo de los novios, que no me respondes, pero sí que antes te saqué información. Antes nos hemos tomado un cafetito, no nos hemos encontrado aquí de repente, por arte de magia. Sí. Y me decías que siempre has estado como muy enamorada de Miguel Bosé. Mira, ha sido un amor, sí, como artístico desde la admiración, platónico en el buen sentido, que me parece tan fascinante él. Y anoche justo me vi su serie de cuatro capítulos, que es un documental. ¿Te viste el documental? El documental, no la serie actuada, sino el documental. Y si antes lo admiraba y lo quería, ahora sí que más. Porque es que cuando uno se identifica con los artistas, en sus caídas y en sus levantadas, esas lecciones de tanta dignidad, de tanta defensa por lo que hacen, me parece muy conmovedor. Y yo he tenido eso. Yo he sido, no sé si te está duda, pero sí persistente a mis modos, ¿no? He sido muy leal a mis maneras. Incluso te digo, cuando empecé a hacer teatro, a ti que te gusta la estética por la danza y todo esto, me decían mucho, pero ¿por qué sales con ese vestido rojo pegado con un faldón enorme? Porque era un faldón así como flamenco enorme. Si es que las mujeres que hacen esto van de jeans y de camiseta. Y yo, pues, esas son las mujeres que hacen esto. Yo soy una mujer distinta que hago esto. Sí, qué revolucionaria tú, ¿eh? Desde la estética para mí. Guerrera, ¿eh? Guerrera. Nadie lo hacía con un look de gala, sino muy relajado, muy informal. Y yo nunca me he sentido cómoda así. Porque si yo no utilizo escenografía y la escenografía soy yo, para mí lo que yo me pongo, el traje que yo elijo, los accesorios que yo utilizo, todo tiene una información y todo tiene una razón de ser. Entonces, ahí yo he sido muy pragmática en mis convicciones y he roto muchos esquemas dentro de los formatos que he hecho. Ay, Dios mío, yo pensé que hablaba mucho yo, pero tú, bien, ¿eh? No lo hago nada mal. Es que a mí me parece que... Sí, me salen letreros. ¿Qué planes tienes cuando salgas de aquí de show business? Ninguno. Ni cuando salga de show business, ni mañana, ni en dos horas, ni en un año. Mira, ¿se me quitó eso? ¿Cómo no puedes tener planes tú? Ya no, ya no. Pero si eres un cañón de Navarone. Pero ya no. ¿Ya no? No, te juro, la vida en dos momentos me ha cambiado intempestivamente en un segundo. Anda. Y de las lecciones más engrandecedoras que me han dejado esos episodios, esa no hace planes. Vives el presente, el inmediato y ya está. Me ha generado una conciencia total del momento en el que estoy y de conectarme en lo posible, con el gozo, con lo que tengo, con quien estoy, con lo que hay y lo que venga después maravilloso. Maravilloso, todo bien recibido y lo que no sea agradable, pues también la seguiré batallando porque soy muy gladiadora. Pero me ha puesto en un lugar muy, muy consciente del presente. Sí. Sí, ahora, ¿qué te digo ahora? Por ejemplo, si fuese al revés la entrevista, ¿tú qué me dirías ahora? Después de eso que has dicho tú, ¿qué preguntarías? No, por dar continuidad a esto. Es que me has dejado de... ¿De lo del presente? Sí, de pasta de moniato me has dejado. Por ejemplo, ¿sabes qué te preguntaría? ¿Qué plan has tenido que no hayas llegado a buen puerto? Uy, así. ¿Ves? Así. ¿Ves? Así que prefiero no menearlo. Exacto. Porque ya no lo meneemos más. No lo meneemos más. Ya no lo meneemos más. Esa es cosa donde preguntan. La vida te lo menea solo. Sí, ya va. Si tiene que venir, vendrá, ¿verdad? Exactamente. No le demos más. Yo siempre digo un dicho mexicano que me fascina y me gusta recordarlo con mucha frecuencia, que es una expresión muy popular en México y dicen, cuando te tocan y aunque te quites y cuando no te tocan y aunque te pongas. Y eso es sabiduría popular. Eso ya lo he escuchado yo en México. Uno es resistente, persistente, intenso y de golpe no es para ti. No es. Por más que insistas. La resistencia, por más de que intentes, no va a ser. Y luego hay otros momentos donde uno afloja y de repente te pasa así en bandeja, te da la oportunidad. Era para ti y no la estabas ni buscando. ¿Cuántos días vas a estar acá en Madrid? Llevo tres meses. Es que trato de pasar tiempo, darte el tiempo allá y acá. No, si está bien. Está bien porque además respondes lo que quieres. Lo bonito tuyo es eso también. Sí. Que se te pregunta una cosa y tú respondes lo que tú quieres. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Madrid? Y digo, llevo tres meses. Que ¿cuánto tiempo vas a estar para que hagamos algún plan para romper ese esquema que tienes tú hermético? No, no es hermético. Al contrario, es de mayor apertura. Porque si tú me dices, ¿cuántos días vas a estar en Madrid? ¿Yo qué te puedo decir si no sé cuántos días voy a vivir que tal que mañana amanezca muerta? No sé cuántos días voy a estar en Madrid. Yo sí te puedo responder. Llevo tres meses en Madrid porque ese es el tiempo que he estado. Lo que sé es que estoy hoy y que qué plan podemos hacer ese plan si lo podemos materializar. Que es tomarnos un café, tomarnos una copa, reírnos un rato, disfrutar. Eso sí, pero eso es mucha apertura. Vamos a brindar por si lo que... Virgencita, que me quede como estoy, ¿te imaginas? No haber venido. Pero uno tiene que estar su vida en esa. Es que, es que, cuidadito con mi querida Alejandra. Eres un cajón de sorpresas. Pero claro, es que hay que darle mucho valor a la vida. Y la única forma de darle valor a la vida es siendo uno consciente que se te va a acabar y que te va a cambiar de un millón de formas. Entonces, uno honra todo lo que tiene. Esto lo sabe aquí. Es que hay dos fenómenas. ¿Sí? Tú también. ¡Ay, me encantas, Javier! Mira. Gracias. Llámame Poti, si quieres. Sí, claro. A partir de ahora me vas a llamar Poti. Javier Arco. Javier Castillo Arco. Pero tú me tienes que llamar Poti. Claro. ¿Dónde vas? Pero como todo el mundo te dice Poti, entonces yo digo Javier. A ver, me suena más íntimo. Venga. A partir de ahora cuando te veas Javier. Para la gente Poti, para mí Javier. Para ti, Javier. Tú ya eres mío. Mío de mi afecto. Sí, 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 sí. Directamente. Sí. ¿Qué tal con Alejandra Azcárate? Bueno, súper. ¿Me llama Javier? Para que os hagáis idea. Para que ustedes se sientan diferentes y yo me sienta exclusivo. ¿Vas a volver? Sí. Sí, que no sabes si es pregunta o afirmación lo que he dicho. No, no, no. Que si voy a volver, claro. Claro que voy a volver. ¿Es pregunta o afirmación lo que he dicho? Es una afirmación desde que esté a mi alcance. Si se nos da, volveré. Qué linda. Tienes que... Oye, mira, Alejandra, de verdad me parece... Qué gusto, te lo digo de corazón, qué gusto que hayas estado con nosotros aquí en Show Business. Entonces, piensa que este programa tiene una tirada. Hemos hecho una primera edición con un éxito tremendo. Estamos grabando la segunda, te lo dije al principio de la entrevista, y en esta segunda estás ahí con letras de oro. El programa se ve mucho, mucho, mucho en Antena 3 Internacional, que en cualquier punto del mundo, donde vayas, en un hotel, en todo el continente americano, el canal español que más se consume es Antena 3 Internacional, no dejes de pasar la oportunidad de saludar a tu pueblo, a tu tierra, a Colombia, desde aquí. Y si quieres decir algo bonito mío, pues dilo. Pues mira, yo lo que puedo decir de verdad, de corazón, es gracias. Esa es mi palabra. Yo creo que cuando uno está conectado con la gratitud, todo lo bonito viene, y todo lo malo también deja enormes aprendizajes. Entonces, a la gente que me esté viendo de Colombia, que es mi país, de cualquier otro rincón latinoamericano donde me han abierto las puertas con tanto cariño, gracias infinitas. ¿Te sientes en casa? Por haber seguido conmigo, claro, por haber seguido conmigo, por haber apoyado lo que hago, por darle valor y sentido a quien yo soy, y por respetarme en mi esencia, que no es fácil, porque siempre he generado mucho frío y calor, precisamente porque soy como soy. Entonces, le abro esta invitación a las mujeres que me están viendo, latinoamericanas y españolas también, a que sean lo que quieran ser, y punto. Uno tiene que reconocerse en su identidad máxima y defenderla a fondo. Te he dicho, manda un saludo cariñoso para Colombia. Te has metido ahí en la parte reivindicativa de las mujeres, para arriba y abajo, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que digas algo bonito mío, y dale, di lo que quieras, estás en tu casa. Eso es lo más amoroso, sino que a Poti lo que le gusta es que uno diga, hola gente de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, no sé qué, Costa Rica, la que no me encanta, España, los amo, gracias. Y él es divino, divino, el presentador más divino de España. ¿Sabes qué? Se lo dirás a todos. A todos se los voy a decir. Pues, ¿sabes qué? Mira, lo hice a tu modo y lo hice al mío, pero terminamos diciendo lo mismo. Yo pasé buenísimo, eres muy encantado por ti. Qué linda mía. Eres muy divertido, muy divertido. Y tú, tú eres muy, muy, muy grande. Gracias. De verdad, te lo digo de cosa, te lo he dicho antes, digo que tienes una auto tremenda en la cara y me parece que tienes para regalar, que decimos aquí. Esta chiquilla tiene para regalar. No sé si entiendes la expresión, pero creo que todavía se te queda. El currículum que me pasaron tuyo es producción, me pasó un currículum así, ¿no? O sea, todavía creo que no cabe aquí. Lo que puedes llegar a dar, por lo grande que eres. De verdad. Ahí sí que le digo en serio a mis admiradores, tranquilos, que me queda mucho para dar. Y a mis detractores, ténganse, porque me van a tener que soportar mucho tiempo más. No creo que tengas detractores. Ese no es problema mío, ese es de ellos. ¿Sabes qué? Que te voy a invitar ahora mismo a un café. ¿Qué tomas? ¿Café cappuccino o...? Me gusta cappuccino y me gusta también americano, pero en este momento me provoca cappuccino con amaretto. ¿Se puede? No, conmigo. Mejor que con amaretto. ¿Conmigo? Eso. Vámonos. Eso. Te prefiero más porque el amaretto... ¿Y con canela? Un poquito de canela. Bueno, eso con canela y amaretto. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a Bit2Me. Show Business.